Tras un patrullaje de rutina por las calles de Quillón, Carabinero logró dar con un individuo que portaba diversas especies de las que no pudo acreditar de propiedad y el origen de estas. Al realizarse un control de identidad, efectivos pudieron comprobar que se trataba de un sujeto con orden vigente por delito de hurto. Y posteriormente, también se pudo comprobar que las especies que portaba correspondían a las que habían denunciado por robo a un domicilio de la comuna. A raíz de un control preventivo que realizó la sección de investigación policial de acá de la unidad, esta persona no mantenía su identidad y se consultó a la central de comunicaciones SENCO y este mantenía una orden vigente por hurto. Y dentro de sus especies mantenía una bolsa, en su interior mantenía un notebook y joyas. Es decir, la ciudadanía denuncia, ya que esta persona que fue afectada por este delito denunció, y a raíz de esa denuncia, el personal policial de esta unidad realizó las diligencias y se pudo obtener resultados positivos recuperando las especies sustraídas. Las especies incautadas corresponden a un notebook y joyas que habían sido robadas al interior de un domicilio en el kilómetro 2 de la comuna. El imputado fue detenido y quedó a disposición de la justicia.